en martínez de la torre los taqueros y taqueras preparan el primer festival del taco el 31 de marzo es el día del taco y los martinenses y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de la exquisita variedad de los tradicionales tacos muy genial muy fabuloso porque como van a estar muchas taquerías pues va a ver de todos los gustos o sea taquitos de maciza el vapor de trompo o sea de todo de barbacoa piñas o sea va a haber una gran variedad de tacos para que para todos los gustos este primer festejo se realizará en el parque central josé maría mata y se invita a todos los que se dedican a elaborar los ricos taquitos para que participen en este primer festival entonces bueno la invitación está cordial para todos nuestros amigos taqueros para que se sumen a este este festejo y todos podamos darle a la población que coma taquitos este domingo 31 de marzo se trata del primer festival del taco y se realiza con el respaldo de las autoridades municipales para impulsar el turismo y la gastronomía tradicional mexicana con la finalidad de que ya se quede como establecido el festejar este día cada último domingo de marzo para que podamos realizar este evento ya anualmente si queda en el gusto de las familias martín los periodistas adheridos a prensa asociada de martínez de la torre también participan activamente en la organización de este primer festival del día del taco así que le darán toda la difusión para que sea un éxito completo este festival desde martínez de la torre para más noticias jose sarmiento